Aquellos miserables que tengan un nivel muy bajo como tú Son mandados a planetas como este donde no existan enemigos fuertes Eso quiere decir que eres un perdedor Entonces esa es la razón por la que estoy en la tierra Debo agradecértelo Y además, si un perdedor hace muchos esfuerzos Quizás pueda sobrepasar el poder que tiene un guerrero distingido ¡Suscríbete al canal!